Hoy vamos a trabajar de hecho en el tema de presentaciones didácticas y atractivas con PowerPoint. Sin embargo, al final les voy a hacer una demostración muy rápida de otras herramientas que también podemos utilizar. Y en primera instancia, pues, ¿qué es lo que hacemos cuando es una presentación o para qué hacemos estas presentaciones? Una presentación es una exposición que nos va a llevar a trabajar una clase magistral, quizás un tutorial, quizás para transmitir una información o una idea central con el objetivo de lograr la comprensión de esta información que vamos presentando. Y generalmente estas presentaciones se suelen apoyar en el uso de diapositivas que permiten resumir los puntos o ideas principales que vamos a repasar rápidamente. Y PowerPoint definitivamente es la herramienta de mayor uso y mayor difusión para elaborar estas diapositivas. El uso de, de, ¿cómo elaboramos una buena presentación? Pues, siempre se parte del uso de plantillas. El uso de plantillas, tanto en PowerPoint como otras herramientas, ha facilitado enormemente el diseño de presentaciones atractivas. Sin embargo, podemos analizar algunas técnicas pequeñitas que nos permitan orientar los elementos que vamos a ir colocando en estas presentaciones. De tal manera que hagan que la información que colocamos en ellas sea más fácil de asimilar. Una presentación bien diseñada constituye una herramienta muy, muy adecuada para espacios de educación presencial o espacios de educación virtual, que es en este momento el que vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a conocer cómo desarrollamos nosotros estas técnicas o estas diapositivas que sean realmente efectivas. Una buena presentación debe tener elementos básicos. ¿Y cuáles son estos elementos básicos? Mientras más simple sea, mientras más visual sea y mientras menos textual sea, la presentación es más efectiva. Obviamente, aquí yo les estoy hablando, entonces yo estoy poniendo el contenido de la imagen que ustedes ven y quizás esta imagen se les grave más fácilmente que todo lo que voy diciendo. Pero cuando estoy en un entorno virtual tengo que saber combinar estos elementos, el discurso con la gráfica. Entonces, vamos a ir viendo así mismo cómo lo trabajamos. Pero esta fórmula es muy importante. Más simple, más visual, menos textual. Eso va a hacer que nuestra diapositiva sea efectiva. En el tiempo hemos visto que se producen diferentes tipos de diapositivas. Entonces, si nos ubicamos en la primera positiva, la de color azul, aunque aparentemente parezca una diapositiva, no lo es. Esto es texto. Y colocar texto en pantalla es poco efectivo cuando estoy haciendo una presentación. Cuando combino un par de imágenes, pero sigo manteniendo el texto en forma predominante, quizás un poco más resumido, estas son mis notas y me sirven a mí como orador, pero no es una diapositiva. Una diapositiva, por lo tanto, voy a poderla trabajar cuando empiezo a combinar elementos textuales, visuales, pero aplicando la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Más visual, menos textual y más simple. De esta manera garantizaremos la comprensión de lo que estamos queriendo exponer. Ahora, si voy a subir esta presentación en un aula virtual asincrónica, donde no me veo con los estudiantes, no estoy con ellos, podemos subir la presentación, pero complementar la información, ya que si solo subo la presentación, quizás el estudiante no comprenda lo que estoy colocando. Pero sí puedo colocar este texto adicional a la presentación para que le resulte mucho más efectiva. Veamos cómo puedo realizar este proceso. Lo que ustedes ven aquí es una captura de pantalla de un aula virtual. Entonces, en esta aula virtual, déme un momentito, voy a sacar mis herramientas de anotar, ¿no? Ok. En esta aula virtual, que es la nuestra de Moodle, yo puedo crear un libro. Esto está creado en un libro. Y en este libro yo coloco la diapositiva simple, sencilla, diseñada en un sector y complemento con texto en la misma página la información que estoy queriendo decir de esta diapositiva. El mismo caso lo puedo tener si es que yo manejo la diapositiva con audio y la plataforma me da esta opción. Entonces, por ejemplo, si yo manejo la diapositiva con audio, podré colocar la presentación en la parte superior del aula virtual y podré grabar mi voz directamente con la explicación de lo que yo estoy indicando en este espacio. De esta manera, yo puedo trabajar en el aula virtual combinando diapositivas con mis explicaciones dentro del cuadro. Esto se puede hacer en un libro de Moodle o en una página de Moodle o en una etiqueta de Moodle. Cualquiera de los tres recursos me sirven para trabajarlo. Y lo que yo hago es subir la imagen y luego grabar el audio o agregar el texto. Ahora, centrándonos nuevamente en las presentaciones, ¿cómo empezamos a trabajar esta presentación que queremos hacerla, que es didáctica y atractiva? Yo les he propuesto aquí tres pasos. El primero consiste en planificar. ¿Y qué es planificar? Planificar implica que yo voy a extraer las ideas centrales de lo que quiero decir, que voy a considerar todos los elementos o ideas secundarias de lo que estoy trabajando en este momento. Luego pasaré a la estructura de un guión. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo ya tengo idea de lo que voy a decir, voy a plasmarlo en un borrador. Voy a hacer una planificación para lo que puedo usar un conjunto de post-its o un blog de notas, que me permite eliminar lo que no es necesario y definir exactamente lo que sí voy a colocar en mi presentación. Y recién en el tercer punto es que yo prendo el computador y empiezo a trabajar en mis diapositivas. Entonces, para poder hacer la presentación, yo voy desarrollando primero estos pasos previos antes de llegar a mi presentación final. Ahora, ¿cómo elijo el diseño más adecuado de mis presentaciones? Lo que yo debo hacer es considerar unas características importantes como el diseño de la presentación debe ser sobrio, estamos en un nivel superior, entonces debe ser sobrio y relacionado con la temática que estoy desarrollando. Debo utilizar fondos simples, fondos neutros, colores sencillos y limitar la paleta de colores, el uso de la paleta de colores. Y para eso, esta herramienta que es PowerPoint, ya me permite o ya me ofrece una diversidad de temas predeterminados que incluyen estas combinaciones de colores, fondos, estilos, efectos, fuentes y nos van a facilitar el diseño de una presentación corporativa. Normalmente una presentación puede desarrollarse en dos tamaños. La panorámica, que seguramente ustedes lo han visto, es una presentación más rectangular que nos permite distribuir bastante más información en la diapositiva. O la estándar, que tiene una dimensión de 4-3 y es la que yo estoy utilizando. ¿Por qué prefiero yo utilizar la estándar? Porque si bien es cierto, la panorámica se ve mucho mejor cuando yo presento desde mi computador y estamos sentados quizás en una mesa pequeña redonda y estoy mostrándoles mi computador, se ve bien. Pero normalmente los proyectores, su nivel de amplitud todavía de la gran mayoría, sobre todo los que son antiguos proyectores, pues están alineados al tamaño estándar. Entonces, si yo hago o utilizo una diapositiva panorámica, al colocarlo en tamaño estándar, no se me van a ver todos los elementos. Y es lo primero que yo debo seleccionar, porque una vez que yo ya trabajo en ese tamaño, es difícil volver y ajustar todos los elementos al tamaño estándar, sobre todo si ya la presentación está bastante más avanzada. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Pues accedemos al PowerPoint. Esto funciona bien desde la versión 2010 en adelante. Accedemos a PowerPoint, ¿no es cierto? Y nos vamos a un archivo nuevo y podemos crear. Y cuando nosotros ponemos crear, PowerPoint me va a sugerir una gran cantidad de plantillas, como las que ustedes pueden ver en esta imagen. Entonces, yo puedo seleccionar ya una plantilla que vendrá con los colores, con los elementos de diseño. Escoja la plantilla que yo escoja, puedo modificar este diseño en la sección superior de PowerPoint. Ustedes van a ver, de hecho, ustedes pueden ir trabajando también en su PowerPoint, si así lo prefieren, y al final me lo comparten. Pero una vez que ustedes han seleccionado esta plantilla, ustedes pueden ir acá a la pestañita de diseño. Y esta pestaña de diseño me va a dar un montón de opciones de temas, dependiendo de la versión de PowerPoint que yo tenga. ¿Cuál es la ventaja de este diseño? Que ya viene configurado en la parte inferior. Ustedes pueden ver unos colorcitos. Es la gama de colores que va a usar esa diapositiva. Y normalmente son degradados de la primera. Entonces, no combina demasiados colores. Tiene además ya el tipo de letra que está definido para utilizar en esta diapositiva. Entonces, ya viene con una combinación. Si yo quisiera cambiar el formato de la diapositiva, me voy acá, que dice cambiar el tamaño, y me va a dar dos opciones, panorámica o estándar. Y si me voy por acá, puedo modificar el formato del fondo. Es decir, puedo escoger este estilo, pero si no me gusta que sea verde y verde, puedo modificar el formato de fondo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y puedo acceder a las ideas de diseño. Las ideas de diseño, que vamos a ver ya más adelante cómo funcionan, es una alternativa que viene desde PowerPoint 2016 en adelante. Y que lo que me permite ver es cómo distribuir. Mi mismo PowerPoint me da la idea de cómo puedo distribuir los elementos que yo coloco en el texto. Una vez que yo ya he seleccionado este espacio, pues, como les decía, PowerPoint me da la opción de cambiar los estilos si es que a mí no me gustan. Yo escojo una plantilla y puedo seleccionar los colores. Puedo seleccionar los estilos. Es importante hacer uso de una paleta de colores que tenga relación con lo que estamos hablando. Y tratar de no seleccionar más de tres colores o hacer combinaciones entre tres colores. Estos son los colores predefinidos que ya me da PowerPoint. Entonces, una vez que yo he seleccionado uno de estos temas, yo puedo modificar acá en los estilos de fondo los colores, las letras y los fondos. Para los colores, como ustedes pueden ver, ya me da opciones combinadas. Pero aún así, si ninguna de estas me gusta, yo puedo irme a la parte final, donde tengo la customización o la personalización de colores, y trabajar directamente seleccionando o combinando yo los colores que voy a utilizar. Adicionalmente, este proceso yo puedo trabajarlo tanto en mi PowerPoint de escritorio, como en la versión Office 365 que tenemos en la Universidad Andina. Entonces, para acceder a esta función, ustedes lo que deben hacer es activar los tres puntitos de su correo electrónico y acceder a PowerPoint. Cuando yo accedo a PowerPoint, inmediatamente me va a aparecer el mismo proceso. Me va a dar las opciones de temas que yo puedo seleccionar, y si alguno de estos temas no me parece o quisiera yo cambiarlo, yo puedo colocar en más temas para acceder a una gran galería de temáticas. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Que va a estar siempre en línea. Yo la voy a poder utilizar en cualquier momento, desde cualquier computador. Puedo seleccionar un tema, por ejemplo, en este caso, este tema médico está como que muy, muy, muy en boga. Entonces, si ustedes ingresan en este momento a su Office 365, van a ver que hay varias presentaciones en este estilo, que lo que están haciendo es contribuir a cómo socializar, cómo construir contenidos dentro del, utilizando ya templates básicos prediseñados. Entonces, cuando yo selecciono un estilo, o cuando yo selecciono una plantilla completa en mi Office 365, la ventaja que me da es que ya me baja una serie de plantillas, miren, que ya puedo yo irlas editando, donde los contenidos están distribuidos de diferente manera. Entonces, ya puedo tener una diapositiva para títulos, otra diapositiva para contenidos, quizás para un esquema didáctico, quizás para definir los objetivos, y ya solamente voy modificando las imágenes o los colores, o le voy agregando los logos, ¿sí? En este caso, vamos a empezar, por ejemplo, por modificar el fondo. Entonces, cuando yo quiero modificar el fondo, yo me iré al, puedo irme desde el patrón de diapositivas a modificar los fondos, y tengo también, como ustedes pueden ver, diferentes estilos de fondos. ¿Qué es lo que me permite en este caso? Que yo seleccione un color blanco, o sus degradados, o vaya seleccionando un color con sus posibles degradados, y si mismo mismo no me gusta, yo puedo modificar todos los formatos de fondo por colores, o puedo cambiar por tramas y otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a la izquierda, tenemos la modificación del color. Si no me gusta, modifico el estilo de color, selecciono el color que a mí me guste, y luego yo puedo activar en más colores, y todo lo que es, o en rellenos, como ustedes pueden ver aquí, los diferentes puntos de degradados del color, para que me aparezca como que una sombrita blanca, y luego el color va haciéndose más oscurito. Y puedo incluso cambiar la forma del degradado, este degradado puede ser horizontal, vertical, diagonal. También puedo cambiar el fondo para utilizar, en esta misma opción de formato el fondo, para utilizar texturas que ya vienen predefinidas por PowerPoint, o lo que se llama tramas. Entonces, puedo seleccionar una de estas y aplicarle el fondo, o puedo utilizar una imagen para configurar mi fondo. Cualquiera de estas opciones hace posible que yo vaya ya trabajando un poquito más en mi diapositiva. Eso lo hemos hecho nosotros con la diapositiva que ustedes ven, que solemos usar en todas las presentaciones. Le hemos dejado un fondo blanco y le hemos colocado unos diseños de formas con los colores institucionales, para que ya me quede un fondo así. Y dentro de ese fondo podemos agregar los diferentes elementos de una presentación. Otro punto muy importante que ya vimos cómo se puede modificar es la tipografía. Para el cerebro humano siempre va a ser más fácil captar las letras en línea recta cuando yo estoy haciendo una presentación. Este tipo de letras se llama Sans Serif. Y Sans Serif podemos incluir letras como Arial, Verdana, Centur y Trebruchet, que son rectas y se ven bien y se asimilan mejor en una pantalla. Las letras que son Serif, que son letras que ya tienen curvas o trazos como la Times New Roman, la Lúcida o la Garamón, se ven mejor cuando es texto, pero no así cuando es una presentación porque pienden a confundirse las letras cuando yo lo veo. Igual sucede con las letras itálicas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para justamente modificar esas letras? En el mismo patrón que habíamos visto antes, en el mismo área de diseño que habíamos visto antes, en el área de diseño, cuando modificamos colores podemos también modificar fuentes. Asimismo, PowerPoint nos ofrece ya una cantidad de fuentes combinadas. Hay que entender que ellos sí combinan letras rectas con curvas porque las mismas fuentes que utilizan en el Word son las mismas fuentes combinadas que se utilizan en PowerPoint. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, hacemos es seleccionar Calibri, Calibri, pero no Calibri Cambria, porque Cambria es un estilo de letra curva. Y si ninguna de estas letras me gusta, yo puedo crear mi propia personalización de letras utilizando la opción final y seleccionando el tipo de letra que más me agrave. Hasta aquí voy a hacer una pequeña pausita y quiero que ustedes me cuenten si es que tienen alguna pregunta al respecto o alguna duda sobre esta primera parte que hemos visto. Yo, Gaby, te quiero hacer una consulta. Claro. ¿Cómo eliges el tamaño estándar antes de empezar? Voy al tamaño estándar, voy a retroceder un poquito para que lo veas. Aquí, mira, en la parte de diseño, cuando tú estás seleccionando el diseño, quiero sacar mi punterito. Cuando tú estás seleccionando el diseño, aquí al ladito tienes esta que dice tamaño de diapositiva. Cuando le haces clic te va a decir panorámica o estándar. Ya, y debe ser, o sea, es preferible que sea estándar para que se vea en todo tipo de computador. Correcto. Por el tema de los infocus es preferible que sea estándar. De igual manera, ustedes ven que ahorita la estamos viendo bien a la presentación dentro de Zoom. Normalmente, cuando usan una diapositiva estándar, como es un poquito rectangular, que ya les vamos a ver, les voy a mostrar con Canva una opción así, a veces se pierde un poquito los filos o se ajusta la pantalla y se encoge un poquito el tamaño. Entonces, así nos modifica la visualización. Entonces, sí es preferible partir de este tamaño estándar. Listo, Gaby, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gabriela, yo tengo Mac en mi casa. Ya. Entonces, estaba tratando de seguir. Finalmente ya encontré dónde está el tamaño estándar y, claro, una vez que lo activé ya me di cuenta cómo cambia el formato de la diapositiva, ¿no? Entonces, sí, ya pude hacer eso. Mac es una ciencia para mí. No me pidan mucha ayuda en Mac. Pero ahí vamos a hacer lo que se puede. Sí, vamos siguiendo, sí. Gracias. Gabriela, yo tengo otra pregunta. Claro. Y lo ideal es, por ejemplo, cuando tú hablabas de las diapositivas y combinando con la voz, ¿no es cierto?, había que grabar la parte explicativa de la diapositiva para hacerlo en modalidad asincrónica, digamos. Correcto. No necesariamente tengo que estar dentro del Moodle para hacer el tema de la grabación. No, pero es más fácil. Lo que pasa es que cuando tú entras a una etiqueta, de hecho, si quieren, les muestro en un ratito. Déjenme solo detener esta compartición y entrar a Moodle, ¿sí? Lo que pasa es que si tú grabas un audio por fuera, te va a tocar descargar el audio y luego pasarlo al aula de clase. Y entonces es como que doble trabajo en comparación con que si tú lo trabajas directamente en el aula virtual, ¿sí? Entonces, déjenme que ya entre al aula, entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver cómo funciona. A ver, aquí estoy en el aula virtual, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía que esto podemos poner o en un libro o en una página web, como ustedes lo prefieran. Siempre lo primero que hago es irme a activar edición, ¿no es cierto? Entonces, activar edición me permite trabajar todos los elementos. Y voy, en este caso yo le voy a poner en este mismo librito, ¿sí? Entonces, tengo aquí una portada de libro y yo lo que voy a hacer es añadir una hojita más para que ustedes puedan ver el audio. Entonces, aquí le voy a poner nombre de audio, miren. La diferencia es que ustedes tienen aquí unos iconitos. Ustedes pueden ver aquí yo puedo agregar una imagen, aquí puedo agregar multimedia, aquí puedo grabar mi audio. Entonces, yo ya ingreso al libro o a una página, me pongo en el espacio y solo le doy clic en grabar audio. ¿Y qué me dice? Inicie grabación. Aquí yo le voy contando, le voy contando al estudiante de lo que se trata esta diapositiva. Obviamente, debo tener listo, planificado, como les decía, guionizado lo que voy a decir. Y una vez que he terminado, detengo la grabación. ¿Puedo escucharme en este momento? ¿Puedo grabar otra vez? Veamos si suena. Por ahí. Entonces, puedo oírlo, puedo repetir o simplemente ya adjunto la grabación. Y es tan sencillo como eso. Tú en este momento ya le subiste. Y para subir la presentación, lo que yo hago es convertirla en imagen. ¿Sí? Entonces, voy a pasar al PowerPoint. Un momentito. Uy, no es este. Tengo este bolito acá. Yo pongo acá archivo y le pongo guardar como. Y cuando yo le pongo guardar como, bueno, selecciono la carpeta donde voy a guardar. Pero acá selecciono el tipo de formato en que le quiero guardar. Yo le guardo como imagen. Entonces, se me va a formar una imagen de cada diapositiva. ¿Sí? Le puedo guardar como PNG, que es mejor. Le pongo guardar. Y cuando yo le digo guardar, me va a decir, ¿todas las diapositivas o solo esto? Yo puedo guardar todas las diapositivas. En este caso, voy a cancelarlo. Y voy a ir a... Dame un segundito acá. Y lo que hago es, con esta herramienta, subo la imagen. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a subir una imagen cualquiera. Puedo modificar su tamaño porque a veces me sale muy grande. Yo normalmente les pongo en 900, por ejemplo. Y ya le estoy en este momento guardando a la imagen. Ahorita no me va a salir tan bonito como quisiera porque le estoy haciendo el apurito. Pero miren, ustedes tienen la imagen y el audio. Sí, entonces ya una vez que yo guardo, sea la página web, sea la etiqueta o sea el libro, tengo que jugar un poquito con los tamaños, pero ya me sale la diapositiva con el audio. Entonces, el estudiante verá su presentación y podrá también escuchar al docente en este sentido. ¿Sí? Entonces, esa es la facilidad. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Sí, sí, yo, Galaxis, estoy en la que dice IMAG. ¿Esta combinación de imagen y audio la podemos usar en cualquiera de los recursos del Moodle? No en cualquiera. Te decía en libros, en páginas o en etiquetas. No en foros. De preferencia no en foros. Porque en foros lo que sucede es que se suele perder o la imagen o el audio. ¿Sí? A veces funciona, a veces no funciona en Moodle tipo de foros. Pero si tú utilizas una página, le pones crear una página y eso tenemos en recursos. Me voy a salir un ratito acá a la parte de curso de pruebas. Para que ustedes lo vean. Cuando ustedes dan clic acá en añadir un recurso, ustedes tienen varios recursos que pueden añadir. Entonces, ustedes pueden crear una etiqueta, un libro o una página. Cualquiera de los tres recursos te permite esta opción. Y vale a la pregunta, ¿qué es una etiqueta? Yo sé que no estamos haciendo un curso en Moodle, pero ¿qué era una etiqueta? No te preocupes. Esta es una etiqueta. Perdón, déjenme sacar mi punterita otra vez. Esta que ves aquí es una etiqueta. Entonces, ¿para qué me sirven las etiquetas? La etiqueta es un espacio que te da Moodle para que tú puedas poner imágenes, títulos o algunos otros elementos multimedia. Estos de acá, las páginas, los libros, son recursos. Entonces, ya son elementos para crear ya más contenidos. Y las otras opciones son actividades como los foros, como las tareas. Entonces, tú puedes crear un recurso y en este recurso, el recurso puede ser una página, un libro o una etiqueta, que en este caso nosotros lo estamos usando para separar espacios, pero que también te puede ayudar para construir un objetivo. Y lo que pasa es que te va a quedar aquí la presentación y aquí el audio, pero va a ser solo una diapositiva. Por eso, si tú tienes un conjunto de diapositivas, lo ideal es que crees un libro, porque deberás poner en cada hoja una diapositiva con su audio. La otra opción es subirlo en otros repositorios como Slideshare, que podemos verlos también un poquito más adelante. Gabriela, una pregunta. Buenas tardes. Entonces, ¿no se puede subir toda una presentación .ppt haciendo upload en el Moodle? Sí puedes. Sí se puede. Sí puedes. Porque eso un poco resuelve la pregunta de los colegas, me parece. Si uno puede crear una presentación de PowerPoint, guardarla en el computador y luego subirla completa. Sí, pero ahí no tienes el audio. Sí, a menos, si me entiendes, ¿por qué no está el audio? Porque vas a subir un archivo. Pero si uno graba el audio, tampoco puede, porque se convierte en que, o sea, guarda el formato de origen .ppt, cuando uno lo sube ya no. Yo tengo varias presentaciones con Maud, incluso he hecho enlaces para poner videos. Ajá. ¿Puedo subir todo eso al Moodle y va a mantenerse así o pierde algún atributo de estos? Igual, en esto suele suceder que en ocasiones, si se sube, en ocasiones se pierde. Por esa razón es que cuando tú tienes estos elementos, nosotros sugerimos subirlo a un repositorio que te permita definitivamente trabajar ya con esta combinación. Porque cuando lo haces en presencial, lo que normalmente haces es, en una carpeta completa, guardar los íconos, los videos y todo lo que vas a enlazar a PowerPoint. Correcto. O sea, en el momento en que le subes a Moodle, estás subiendo solo ese archivo. Entonces, en ocasiones se pierden estos enlaces. Y por esa razón es que, aunque esta es una presentación de PowerPoint, les decía que al final vamos a ver algunas otras herramientas que te guardan ya como un objeto multimedia. Entonces, te permiten mantener estas combinaciones. Pero obviamente son externas al PowerPoint, ¿no? Son para visualizarlas en espacios externos. Ya. Bueno, el comentario viene al caso porque me parece que lo que tú estás... O sea, me parece que en el Moodle se puede hacer, pero que es un poco como difícil. O sea, es como largo, ¿no? Si uno las hiciera, pues, directamente y las guarda ya como PPT, eso es como más expedito, ¿no? Exacto. O sea, ahí tendríamos que probarlo. Si están viendo, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es que, en este caso, subirlo como PPT, ustedes están viendo mi archivo de PowerPoint, ¿verdad? Lo que yo hago es solo lo arrastro y ahí va. Eso. Ahí queda el archivo de PowerPoint. Pero no hay garantía de que todos los elementos audiovisuales. Funcionen correctamente, exacto. Ajá. Otra pregunta que conecto con lo que decía Guillo y con el mito del Mac, ¿no? Con el mito del Mac. Ajá. Porque las Mac tienen un programa que se llama Keynote o Keynote. Ajá. Es las diapositivas, pero para el sistema iOS, ¿no? Correcto. Yo las transformo en PDF para poder usarlas y subirlas a la plataforma. Pero cuando se hacen PDF, conservan los atributos audiovisuales siempre y cuando uno haga links, o sea, deje los links. Ahí sigue funcionando porque el PDF tiene esa posibilidad. Uno pone Shift y Control y ya le lleva el link a donde quiera llevarle, que sea un video o algún tipo de estas herramientas. Ya, pero te queda el enlace al link. Claro, claro, queda enlazado, sí. Más el video no corre. O sea, uno lleva el link y uno abre el link en la página de YouTube donde está el video. Pues ya ni modo, porque el PDF es un PDF. Exactamente. Más o menos esto pasa, mira. Y así conserva los enlaces. Los links. Ajá. Sí, sí te entiendo, pero justo lo que te decía, hay otras herramientas que sí te permiten que salga el video en lugar de poner el link. Lo que haces es mandarle a la otra herramienta que eso vamos a ver. En el caso de PowerPoint, si tú lo subes así, el estudiante no lo puede ver en Moodle. El estudiante lo descarga. Entonces, como sube de tu computador que está con estos elementos configurados a Moodle y de Moodle descarga al computador el estudiante, sí corres el riesgo de perder algunos enlaces y algunos audios. Sí, porque el archivo está viajando tres veces. Una para subir, dos veces, una para subir y otra para viajar, para bajar al archivo del estudiante. ¿Pero qué sería lo recomendable? Porque uno puede utilizar el Moodle también como un repositorio de materiales usado para crear un historial de lo que he hecho en el curso. Pero solamente como repositorio, porque en realidad ya el uso de los materiales posterior para los estudiantes que quieren volver a ver el PowerPoint o lo que sea, tendrá que ser vía otras plataformas o mediante una descarga directa, que el profesor, en mi caso, qué sé yo, les mande directamente el PowerPoint por correo o algo de ese tipo. Por correo es igual que lo hagas acá. O sea, en el correo también tienes el riesgo de perder algunas configuraciones. ¿No te garantiza el correo que vaya al 100% o no? No, no. Bueno, a veces pasa que van bien y otras veces sí se pierden algunas configuraciones. Pero eso ya dependería de hacer una prueba cada vez porque es como variable la cosa. Sí, pero para que no hagas esa prueba y si les puedes subir todos a Moodle, ahí sí resulta más fácil que estarles enviando como repositorio. No, digo, porque lo otro es crear una carpeta en Google Drive o alguno de estos y decir, bueno, ahí van todos los materiales y ustedes los descargan. Esa es otra cosa. Ajá. O sea, ahí meterías la carpeta completa con audios, con enlaces, con todo. Sí. Esa es otra cosa. Ajá. Bueno, gracias, Gabriela. Ok. Bueno, continuamos un poquito más. Entonces, nos quedamos ya en la sección de letras. Ahora vamos a pasar a ver, hemos visto hasta este momento una parte de lo que es la configuración gráfica, pero ahora vamos a pasar a ver cómo se debería diseñar didácticamente una presentación. Y como estamos hablando de contenidos, la idea de una presentación didáctica, de una presentación académica, y en este caso es que vamos a transmitir los contenidos de nuestras unidades a los estudiantes. Entonces, básicamente, una presentación académica debería contener estos elementos que ustedes pueden ver. Lo mínimo que debe tener es una portada con sus elementos de identificación, que sería el curso, el programa, y el profesor que va a dictar la materia. Luego, un temario de contenidos en donde yo pueda, de primer vistazo, saber de qué se va a tratar. Recordemos que no vamos a estar siempre con el estudiante. Entonces, si bien es cierto, podemos darle una presentación vía sincrónica, también va a tener su trabajo asincrónico, y esta presentación debe indicarme de qué se trata. Luego, los objetivos de aprendizaje que tengo con esta presentación, que si es el tema de la unidad, pues estarán relacionados con los resultados de aprendizaje que hemos obtenido. Es ideal también incluir un mapa mental, el mapa mental de la unidad que vamos a trabajar, porque un mapa mental siempre nos permite a nosotros visualizar de una sola todo lo que estamos trabajando. Quizás con un temario se diferencia, porque aquí pondremos todos los temas, pero acá ya haremos un mapa de todos los contenidos que vamos a tener. Y luego, pues ya vendrán las diferentes diapositivas de contenidos, en donde lo que nosotros recomendamos es que se utilicen elementos combinados, y recordar siempre que la formulita que vimos en un principio, que deben ser lo más simples posible, los más visuales y con menos texto. Y al final, pues deberíamos incluir un pequeño resumen o referencias, donde podamos consultar, ampliar más la información, o un resumen de la unidad en donde tengamos con claridad qué es lo que hemos analizado en este espacio. Entonces, con esos elementos, nosotros podríamos construir una presentación mucho más didáctica. Aquí un punto importante, y vamos a regresar un poquito a temas de diseño, es cómo distribuimos estos elementos dentro de la diapositiva. Porque tenemos que considerar que el uso del texto en las presentaciones debe ser, como decíamos, lo menos textual posible. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro solo recuerda el 10% de lo que vemos, de lo que leemos. Entonces, si llenamos de texto la diapositiva, lo más probable es que a la final no recordemos nada. Pero si ponemos una estructura, si combinamos elementos, y eso sí, no más de cuatro elementos, nosotros podemos generar un mejor alcance de comprensión. En esta diapositiva, como ustedes pueden ver, estoy combinando un gráfico, dos gráficos, tres gráficos, y el último sería el elemento del texto. Entonces, es mucho más visual. Lo que hacemos nosotros es manejar las ideas principales de lo que vamos a transmitir y reforzar estas ideas a través de los diferentes elementos que me permite combinar PowerPoint. Entonces, en lugar de escribir una oración completa, puedo colocar el concepto principal y relacionarlo con muchos de los elementos que me permite trabajar PowerPoint. Veamos, por ejemplo, cómo puedo colocar textos. Yo puedo irme al menú Insertar de mi PowerPoint y cuando estoy en el menú Insertar, puedo seleccionar la opción Cuadro de texto. Entonces, voy a dibujar un cuadro de texto como este que dice Texto con formato. Escribo el texto y cuando yo doy clic derecho sobre ese texto o cuando me voy a Diseño, a esta pestañita Diseño, puedo obtener estos formatos predeterminados. Entonces, este texto con un solo clic puede estar combinado en colores, puede tener fondo o no fondo, puede estar resaltado a manera de un botón. Y de esta manera puedo resumir mi contenido pues con una sola palabra. Luego, puedo utilizar diferentes conectores de este texto con otros elementos. Y para eso utilizo Word, me da, perdón, Office 365 y PowerPoint, me da la opción de incluir cualquier cantidad de formas que creo que no son nuevas para ustedes. Pero, ¿qué es lo que me permite crear? Diferentes formas, líneas, rectángulos, algunas formas básicas, flechas de bloque, formas de ecuación, diagramas de flujo, estrellas y botones de acción. Yo lo que hago es seleccionar, por ejemplo, este para conectar un texto superior con uno inferior. Y asimismo, al darle clic derecho, voy a tener diferentes estilos para trabajar con esta figura. Voy a poder cambiarle el color, hacerle degradados, ponerle contornos, haciendo que mi presentación se vea un poco más atractiva. Y también tengo opciones de PowerPoint que me permiten utilizar dos elementos importantes, el Smart Art y el Word Art. Estos elementos, lo que ven, estos gráficos son gráficos y textos que están ya preconfigurados, con estilos atractivos, y hace que resalte el diseño virtual de esta presentación. Los gráficos se van a utilizar para comunicar la información a través de distintos organizadores. Y esto es lo que nos hace Smart Art. Mientras que los textos de Word Art generan textos con diseño y atractivo. La forma de trabajar con estos elementos se puede hacer desde la cinta de opciones. Ustedes tienen insertar gráfico Smart Art. O pueden hacerlo también, cuando tenemos este estilo de diapositiva, que es título elemento, desde este iconito, que es como una flechita con indicadores. Esto me va a generar una gran cantidad de gráficos. Y voy a tener todos los gráficos pero puedo seleccionarlos por gráficos para hacer listas, para hacer procesos, para hacer ciclos, jerarquías, gráficos de relación, gráficos de matriz, gráficos pirámide, y gráficos que incluyen imágenes. Cualquiera de ellos que yo seleccione puedo configurarlo a mi gusto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el que está seleccionado es el gráfico de un mapa mental. Selecciono e inmediatamente el mapa mental me va a aparecer con diferentes funciones. Y al yo insertarlo, automáticamente se me va a activar una nueva pestañita de diseño. Esta pestañita de diseño me va a permitir cambiar el estilo. Por ejemplo, en lugar de usar cuadraditos, puedo usar bolitas. Cambiar los colores y voy a tener diferentes combinaciones de colores, desde los multicolores hasta los que van haciendo énfasis en un solo color. de acuerdo al tema que usted ya seleccionó en un principio. Eso quiere decir que voy a mantener siempre el estilo de mi presentación. Obviamente, yo puedo cambiar también esos colores si yo quisiera, dando un clic derecho sobre ellos y escogiendo el color que yo desee. Pero lo que intenta PowerPoint con este proceso es que podamos mantener un mismo estilo de colores gráficos durante toda la presentación. Entonces, yo seleccionaré el que más me guste y este mapa quedará configurado de ese color. Cuando yo, en cambio, voy a los estilos de WordArt, igual, puedo acceder desde la cinta de opciones WordArt y en este caso lo que me va a dar es una cantidad de textos ya predefinidos. ¿Sí? Puedo usar desde la cinta de opciones o puedo usarlo desde la misma diapositiva. Yo selecciono aquí el color una vez que yo haya seleccionado el color, la letra, el texto automáticamente se me va a crear en ese formato y asimismo se me habilitará esta pestaña de diseño que me va a permitir modificar sus colores, sus inclinaciones, sus sombras, dándole el formato que yo desee. De la misma manera, el primer banco de objetos de texto que me ofrece serán todos temas relacionados con el estilo de diseño que yo seleccione. De esta manera yo puedo destacar los textos sin necesidad de subrayarlos. Normalmente lo que hacemos para destacar un texto es subrayarlo. El problema es que visualmente el subrayado se entiende como un hipervínculo. Entonces, cuando a mí me muestran un texto subrayado, yo espero poder hacer clic sobre él y encontrar algo más. Entonces, para evitar el uso de esta forma de destacar, lo que hacemos es destacar un texto por color, por su tamaño, por su forma, por su sombra, utilizando negritas, pero no con estilos subrayados. Otros elementos importantes que podemos agregar a nuestra presentación para disminuir el uso del texto son las tablas. Las tablas ustedes pueden asimismo insertarlas desde el menú insertar tablas o podemos agregarlos desde los elementos de la diapositiva seleccionando la opción tabla. Lo primero que voy a recibir es un cuadrito de texto que me dirá el número de columnas y de filas que yo quiero seleccionar en mi tablita y una vez que la seleccione me aparecerá la tabla. De la misma manera, PowerPoint me ofrecerá una vez que yo he insertado en mi tabla, una pestaña que me permita seleccionar diferentes combinaciones y estilos para la tabla que igual estarán ajustados al diseño principal. Yo podré seleccionar cualquiera de ellas y voy a ver cómo se modifica el formato de mi tabla y inmediatamente puedo comenzar a ingresar información. El mismo proceso seguimos cuando estamos trabajando con el uso de gráficos. En este caso también podemos ir desde el menú insertar o podemos ir desde la opción misma de la herramienta de PowerPoint. Estaría acá o desde el menú insertar gráfico y seleccionamos el tipo de gráfico que nosotros deseamos presentar. PowerPoint nos ofrece una gran cantidad de estilos de gráfico para nuestros datos. Tenemos la opción de ir generando plantillas cada vez que nosotros trabajamos con un gráfico que ya tenemos de tal manera que podamos por ejemplo mantener su diseño y su color o podemos utilizar los gráficos predeterminados. En este caso por ejemplo se están mostrando las diferentes opciones que existen para un gráfico con formato de columna. Si yo hiciera clic en línea me aparecerán estas opciones si hago clic en circular me siguen apareciendo opciones y así con cada uno de los diferentes gráficos que tenemos. De esta manera mis datos se van a ver de mejor manera en gráfico que con un texto escrito. Y además voy a poder ingresar los datos desde una tabla o desde un Excel y voy a poder asimismo configurar toda la información y todos los colores que yo necesito para este gráfico. una vez que yo he construido voy a tener asimismo otra otra pestañita de diseño que me va a permitir cambiar los elementos principales. Por ejemplo puedo escoger si mi gráfico tiene un título o una leyenda y el gráfico y con datos. En este caso por ejemplo el gráfico no tiene las líneas de división ni principales ni secundarias. En este caso tiene solo uno de los ejes y así puedo escoger con tabla puedo escoger con datos o sin datos cada una de estas opciones o yo misma puedo ir seleccionando estas opciones y puedo modificar los colores de mi gráfico a mi antojo seleccionando las opciones que me provee PowerPoint y que son definitivamente automáticas. también vamos a poder habilitar una pequeña pestañita de presentación que facilitará la integración de otros elementos del gráfico como la información de los ejes del colocar las leyendas del fondo y demás y así es como podríamos ver el resultado. Otro elemento muy importante que trabajamos en los PowerPoint son las imágenes pero las imágenes deben trabajarse con cuidado en primer lugar deben tener relación con lo que estamos enseñando y evitar la sobrecarga debemos utilizar imágenes que transmitan y que sean seleccionadas con cuidado en internet podemos encontrar algunos repositorios con imágenes y licencia Creative Commons como FLIR como Conflite entre otros el objetivo del uso de estas imágenes es ir reduciendo la cantidad de texto que colocamos en la diapositiva y permitir que en este caso nuestros estudiantes puedan relacionar la idea principal del texto que estamos mostrando con la imagen presentada para insertar imágenes en Word en PowerPoint perdón el proceso es bastante similar al que ya lo venimos manejando tendremos acá la opción de insertar imágenes imágenes en línea una captura de pantalla o un álbum de fotografías cuando quiero que todas mis diapositivas se conviertan en fotografías pero también puedo acceder a este espacio desde en la misma diapositiva especialmente en las versiones del 2016 en adelante puedo insertar desde aquí imágenes prediseñadas o imágenes online es preciso entender que cuando nosotros estamos insertando una imagen online debemos tener conexión internet si es que no hay conexión internet la imagen no se va a insertar y una vez que nosotros hemos insertado la imagen en nuestra diapositiva podemos trabajar en diferentes modificaciones se nos va a habilitar un video que nos permite primero cambiar la imagen si es que esta no me gusta restablecer la imagen si es que le he aplicado algún tipo de efectos y acá voy a poder trabajar en diferentes diseños y en orden de mis diapositivas por ejemplo yo puedo tomar esta imagen y a la imagen que le estoy trabajando puedo tener todas estas opciones de efectos puedo ponerles bordes claros puedo darles un borde de profundidad resaltarlas ponerles una sombra de reflejo inferior bordes más gruesos cambiar la forma para que no se vea cuadrada que se vea circular o que se vea redondeada en los bordes o recta en los bordes puedo virarla a mi deseo y también puedo trabajar con el orden por ejemplo si yo quiero poner una imagen de fondo y un texto encima yo lo que hago es enviarla atrás o enviarla al fondo a los elementos de la diapositiva para dar un mayor impacto visual otro elemento que también es muy importante en las diapositivas son las transiciones y efectos los efectos dentro de una presentación deben ser utilizados únicamente para marcar alguna idea principal o marcar un cambio en la presentación ya que normalmente el cerebro humano suele poner más atención a los movimientos o a los efectos que al contenido que se está presentando entonces si llenamos una transición de efectos o pretendemos destacar todas nuestras ideas con efectos ya pues lo que realmente es importante se pierde por lo tanto debemos seleccionar con cuidado los efectos y las transiciones en este caso estamos viendo las transiciones y que es una transición una transición lo que me permite es establecer el paso de la primera diapositiva a la segunda diapositiva cómo me gustaría cuál sería el efecto que yo quiero que vean mis estudiantes cuando hago estos cambios de diapositivas de la primera a la segunda de la segunda a la tercera puedo seleccionar todas y ponerles un solo efecto a todas o ponerles ningún efecto o seleccionar efectos aleatorios para cada una de mis diapositivas entre alguno de los efectos tengo por ejemplo cortar entonces cuando aparezca la una diapositiva simplemente va a aparecer que se corta e ingresa la segunda en desvanecer pues se oculta en empujar la segunda diapositiva empuja la primera en este caso hacia arriba pero yo puedo también decidir la dirección que ya lo vamos a ver puedo hacer barridos que parece que se va como a la derecha o a la izquierda dividirlas o puedo tener todos estos ya son efectos sutiles o puedo tener ya efectos mucho más llamativos como establecer cuadros hacer ondas que ya son efectos muchos muchos más llamativos o contenidos dinámicos que hacen que se vea como que la presentación avanza un poco más dinámicas tenemos cubos tenemos cuadros una gran cantidad de recursos todas estas transiciones tienen una dirección y son utilizadas para algo entonces de estas transiciones nosotros podemos ver en el siguiente menú de transición qué es lo que vamos a hacer perdón estas ya son las animaciones las animaciones en cambio si bien es cierto la transición era para indicarnos el paso de una diapositiva a otra una animación en cambio nos permite dar efecto a cada uno de los elementos de la diapositiva yo puedo dar efecto al título puedo dar efecto a la imagen puedo dar efecto al ícono que estoy utilizando y tengo diferentes tipos de efectos el efecto de entrada me va a decir cómo quiero yo que ingrese el texto o el elemento que estoy seleccionando y así mismo puede ir desde aparecer o puede ir haciendo un zoom o puede ir rotando o puede caer como una pelota luego una vez que ya llegó el elemento a la diapositiva puedo hacer que se resalte en la diapositiva entonces por ejemplo si yo tengo una diapositiva sumamente estática y quiero que en este caso se resalte la palabra animaciones yo podría pedirle o indicarle que aquí quiero que gire que aumente el tamaño que cambie el color como para que llame la atención y en este caso es cuando ya vamos a salir de la animación pues yo quiero que un texto entre pero luego salga entonces yo puedo aplicarle diferentes así mismo elementos de salida todos estos estos efectos tienen una transición una trayectoria y esta trayectoria está definida por la sección inferior puede ser una trayectoria lineal de arriba abajo izquierda a derecha puedo hacer arcos puedo hacer giros puedo hacer formas bucles o yo mismo establecer la ruta personalizada por ejemplo que se vaya haciendo un zig zag y vaya saliendo la presentación pero recordemos que los efectos deben ser usados muy sutilmente en nuestras presentaciones otro elemento sumamente importante son los íconos el uso de íconos nos permite ahorrar muchísimo muchísimo texto y facilitan la comunicación ¿por qué? porque hay ciertos íconos que ya tienen connotación mundial y el cerebro los reconoce automáticamente veamos por ejemplo en este tema si yo les digo este ícono que voy a seleccionar ¿qué significa? ¿qué me podrían decir ustedes? buscar correcto este correo un correo este avanzar avanzar este grabar ajá este carpeta de archivos correcto este arquivo cipiado reducido correcto este baja el carpeta ajá este no se puede no se puede cerrar y este conversación exacto entonces como ustedes pueden ver los íconos el uso de íconos es algo muy difundido nosotros cuando vemos este esta x por ejemplo si estuviera acá en la parte superior yo entendería que desde ahí puedo cerrar este elemento entonces todos sabemos que podemos trabajarlo de esa manera o el disquet aunque es algo que ya ni se usa ni existe nosotros sabemos que es el símbolo de guardar entonces podemos ir utilizando estos íconos para ir resaltando elementos en qué momento queremos establecer un debate qué material es descargable o no lo ideal como les decía es armar una carpeta previa con todos estos elementos imágenes íconos para ir trabajando en nuestro powerpoint y garantizar que los íconos tengan una sola línea gráfica porque no valdría por ejemplo aquí ustedes ven que están combinados íconos azules íconos con bordes íconos con sombra es una diversidad de íconos pero dentro de una presentación debemos seleccionar un estilo por ejemplo yo selecciono este estilo para todos mis íconos y todos deberían tener esa forma y de esta manera mantener la misma línea gráfica en internet podemos encontrar sitios como free pick en donde podemos ir descargar a descargar estos íconos con licencia creative commons otro aspecto importante de estos íconos es que dentro de la presentación podemos enlazarlos con hipervínculos dentro de la misma presentación y de esta manera generar un contenido más interactivo ¿verdad? entonces lo que yo hago es por ejemplo ponerle el ícono y luego le digo que cuando el estudiante haga clic en este ícono se vaya a la diapositiva tal lo que hago es darle un clic derecho insertar hipervínculo y selecciono a esta diapositiva entonces voy a poder insertarlo en esta diapositiva si quiero que se vaya a una página externa hago lo mismo pero le pongo insertar vínculo no a una diapositiva sino a una página externa de esta manera podemos ir creando un contenido un poco más dinámico y otro elemento importante pues son los videos la ventaja de PowerPoint es que sobre todo en sus versiones superiores 2016 en adelante uno ya puede subir el video con mucha más facilidad desde esta sección o desde esta sección y si ya tienes tu archivo multimedia listo en la misma carpeta del PowerPoint pues simplemente el video se sube y en el momento que aparece la diapositiva vamos a poder visualizar estos elementos multimedia los videos son un recurso muy muy importante porque facilitan también la transmisión de información de forma rápida y apoyado con audio y texto puede transmitir conectar mejor al estudiante con esta forma de recibir información hay una opción también en PowerPoint igual desde la versión 2016 que incluso me permite hacer la grabación de mi pantalla entonces yo estando en mi diapositiva voy grabando por ejemplo el acceso a una herramienta o un tutorial y el video ya quedé insertado de esta manera yo puedo ir elaborando pequeños videos video tutoriales directamente desde PowerPoint y un elemento importante que les había mencionado es este de las ideas del diseñador que funciona súper bien porque nos da orientaciones de cómo puedo distribuir mis elementos entonces por ejemplo aquí yo ya he seleccionado un diseño ustedes pueden ver que es bastante simple tiene azul y blanco pero en la sección derecha el diseñador me dice a ver tú puedes trabajar este tema Guillermo dame unos minutos termino esta parte y les doy la palabra ya entonces tú puedes trabajar este tema que ustedes pueden ver combinando el texto imagen con estas opciones y lo vamos a ver mucho más claro en esta opción cuando yo ya he colocado por ejemplo en este caso yo colequé una imagen dije voy a utilizarle a esta chica por aquí y sé que va a haber un título y sé que va a haber un texto pero no sé cómo distribuirlos entonces voy a ideas de diseñador y ustedes pueden ver que aquí me dice ponle la chica acá y el título así selecciona esta opción o esta opción o esta opción entonces yo voy escogiendo la opción y luego ya puedo ir llenando las diapositivas ya con esta idea previa entonces eso también como les decía a mí me facilita muchísimo muchísimo el diseño porque ya me da ciertas ideas que yo puedo ir trabajando lo importante es utilizar fotos con calidad con licencia Creative Commons utilizar fuentes de líneas rectas y no mezclarlas colocar los efectos que sean necesarios y destacar únicamente los elementos importantes y un aspecto central siempre hay que dejar espacios de blanco en la diapositiva para que el ojo descanse no podemos sobrecargarla tanto y hasta aquí voy a hacer otra pausita y para que resolver sus preguntas entonces comienzo con Guillermo si Gaby una pregunta en que parte me perdí y no te pude seguir instalar que si uno puede hacer un vínculo con un video porque yo estoy siguiendo en el powerpoint de la mac las partes que tú vas identificando pero no alcancé a seguirte a la parte del video ok aquí en insertar en insertar tú puedes insertar formas dibujos álbumes y demás y más al fondo donde tienes multimedia puedes insertar audio y video ah perfecto esa es la una y la otra es desde la diapositiva mismo aquí tienes el que dice insertar clip multimedia ese te permite insertar audio y video ya ya gracias ok tenemos alguna otra pregunta yo tengo una pregunta igual relacionada a lo que dice guillermo bueno me imagino que aquí tú también puedes seleccionar por ejemplo un video o audio de la de la red o también podrías tener una carpeta me imagino no en este caso yo te estoy tomando de la carpeta pero si tú das la flechita ahí en algunas versiones de powerpoint ya te permite ingresar directamente el url de lo contrario lo que tú haces es insertar el url con la imagen del video que es lo que se hacía anteriormente pero eso sí ya depende de la versión del powerpoint ajá alguna otra pregunta Gaby en la universidad que que versión del powerpoint tenemos si no me equivoco lo que pasa es que nosotros estamos usando el office 365 entonces esa te da la opción de bajarte office 365 hacia tu computadora entonces en teoría todos estamos con esta versión del 365 que es la que ustedes pueden encontrar en sus correos pero no sé en cuánto tiempo vamos a volver a la universidad entonces la versión que yo les estoy presentando en este momento es en 2010 pero la otra opción es que ustedes utilicen el powerpoint online finalmente lo van a poder descargar y trabajarlo como un archivo pero en principio pueden crear todo el diseño dentro del online del office 365 accediendo desde su correo electrónico como les había indicado pero eso habría que pagar no 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 eso ustedes lo tienen desde su cuenta de correo voy a voy a mostrarles un ratito cómo ingresar a ver ya acá tengo yo mi cuenta de correo sí entonces ustedes ven que ay pero no les no no les comparto perdón de compartir la pantalla listo ya ahora sí aquí tengo yo mi cuenta de correo entonces como ustedes ven si yo me voy a la izquierda tengo unos puntitos sí yo doy click sobre esos puntitos y me pregunta si es que quiero acceder a powerpoint yo le digo que sí que quiero acceder a powerpoint y le espero un ratito a que se me vaya para allá entonces se me va a abrir ya la galería de presentaciones que yo tengo sí como ustedes pueden ver yo en la parte inferior son todas las diapositivas que he ido subiendo o que tengo ya en mi en mi en mi cuenta con la ventaja de que están ahí sí están todas estas presentaciones que ustedes pueden ver están ahí y ya para escoger la que yo desee puedo escoger las de acá o puedo escoger más temas entonces yo cuando me voy a más temas tengo cualquier cantidad de plantillas con estilos ya predefinidos sí voy a escoger una al azar para que ustedes lo vean y ya empiezo a trabajar con la misma cinta de opciones que acabamos de ver lo que sí estas diapositivas miren esta es la panorámica si ven la diferencia la otra es más más cuadradita sí entonces yo voy definiendo los estilos acá tengo las ideas del diseñador acá tengo las opciones de nuevas diapositivas y de uso de diseño y si no me equivoco aquí en diseño tengo el tamaño de la diapositiva entonces aquí yo en lugar de panorámica lo que hago es cambiar la estándar aseguro el ajuste y ya me queda cuadradita entonces ahí yo ya puedo ir trabajando con los colores con los fondos con los estilos de letra que yo desee y aquí me van a salir ya directamente las ideas del diseñador por ejemplo ¿sí? David una consulta ¿hay algún tamaño máximo para colocar en las diapositivas sobre todo en videos y en audio? a ver lo que pasa es que mientras más pesada le hagas a la diapositiva el powerpoint te va a aguantar pero en el momento en que tú subes un recurso para los estudiantes si hay que considerar el nivel de internet que ellos pueden tener entonces nosotros si consideramos que manejar diapositivas de hasta 10 megas ya es bastante ¿sí? hasta 10 megas ya es bastante y lo que normalmente te carga peso en las diapositivas son las imágenes entonces lo que uno hace es comprimir las imágenes ¿sí? tú les recortas les comprimes directamente aquí no veo que haya esa opción pero mejor te enseño mi powerpoint ¿dónde está? acá 10 megas por todo el el powerpoint o 10 todo el powerpoint ya ya sí todo el powerpoint una consulta Gaby y tal vez un aporte respecto a lo que decía Carlos en el Andasuri sobre el la versión del powerpoint a veces no es recomendable usar la versión la versión la última versión Carlos porque uno no puede saber si los estudiantes tienen esa misma versión correcto si puede afectar al PPT porque si uno hace un powerpoint con la última versión y los estudiantes no tienen esa versión muchas propiedades no van a funcionar entonces es mejor usar la penúltima o la antepenúltima para que pueda ser como maleable y para Galaxis el tema de los vídeos tienen que ser si tú vas a bajar del internet o del YouTube tienes que asegurar que el vídeo en YouTube esté en una en una calidad estándar no en la calidad más alta que sería HD porque eso vuelve muy pesado el archivo entonces cuando tú abres la pantalla del YouTube abajito en el lado derecho del YouTube tienes un ícono que es un ingrane tú haces clic ahí y ese te da la información de la calidad del vídeo si es muy alta entonces tal vez conviene bajar tú mismo la calidad y ver si es que el vídeo se convierte a esa calidad y ahí sí enlazarlo o buscar un vídeo que tenga una calidad intermedia no muy alta yo sigo insistiendo que lo que más conviene es hacer links porque el link le bota a la persona al YouTube y ahí la persona no hay problema el tamaño exactamente no hay problema y el archivo no se vuelve pesado simplemente es un archivo que refiere a los enlaces hacia afuera de la presentación y eso hace pues que tengan mejor que corran mejor los vídeos pero tenía una pregunta para Gabriela entonces hay algunos cursos que por ejemplo van a utilizar cartografía van a utilizar mapas y es lo que tú recomiendas es decir que la lámina tenga todo el mapa o que hagamos unas secciones del mapa porque resulta que tiene mucha información o tal vez lo recomendable sería poner los mapas a disposición como un otro recurso que los estudiantes puedan tener eso es lo que te iba a decir podemos utilizar este tipo de presentaciones pero justamente iba a entrar como ustedes ven a otras herramientas que a ver PowerPoint es la base de diapositivas es lo que hemos venido usando lo que más se utiliza todavía sin embargo ustedes pueden ver acá un conjunto de herramientas que nos van a permitir incluir estos elementos y que pueden ser incrustadas en Moodle es decir que se vean directamente o pueden ser enlazadas a Moodle sea cual sea el uso que se dé no no te va a consumir mucho espacio ¿sí? también pueden ser descargadas para manejarlas fuera de línea dentro de una clase presencial entonces yo sí te recomendaría que quizás utilices alguna de estas herramientas que son adicionales y complementarias y que funcionan también bajo una idea de diapositivas pero que quizás nos dan mucho diseño más y ahí quiero pasar acá por ejemplo quiero empezar con Canva que es la primera que les indiqué el acceso es Canva.com ¿sí? y Canva.com tiene es una es una herramienta que surgió con la idea de trabajar infografías pero poco a poco ha ido mejorando sus diseños entonces yo tengo la versión pro pero con la versión gratuita es suficiente ustedes pueden crear desde un periódico y no solo ustedes sino que una tarea a un estudiante puede ser el solicitarle que cree una noticia de un periódico pueden crear presentaciones infografías banners documentos informes portadas para Facebook o post para Facebook un pin para Pinterest flyers posters logotipos videos tarjetas currículos folletos fondos de pantalla certificados membretes como ustedes pueden ver la lista es infinita si y la creación es bastante sencilla por ejemplo si en este momento yo quisiera hacer una presentación con ustedes solo selecciono la presentación y se me va a abrir en línea un formato si ustedes ven que así como un powerpoint me va a dar en el centro una serie de diapositivas que yo puedo ir agregando solo con este botón más puedo copiar esta página o puedo anotar tomar notas en la presentación pero cuál es la ventaja que a su lado izquierdo me ofrece una gran cantidad de pantillas estas están hechas para la versión panorámica de presentación si yo quiero cambiar el tamaño de esta diapositiva lo único que hago es irme a redimensionar y ahí me va a decir si quiero la presentación 4 o 3 por ejemplo y yo solo le pongo redimensionar y ya está lista y me dará las plantillas ajustadas a este tamaño ¿sí? dentro de las plantillas cada una tendrá diferentes contenidos por ejemplo aquí hay 25 diapositivas si yo selecciono esta que es justo la que les mostraba en el ejemplo yo ya puedo doy un clic y se me agrega la diapositiva de título hago un más para crear otra diapositiva y selecciono por ejemplo esta en la que ya voy a poner mis objetivos hago un clic y agrego otro tipo de contenido y miren todo ya viene predeterminado con imágenes con colores y demás yo puedo cambiarlas puedo reemplazar las imágenes simplemente haciendo un clic manejando estos elementos tengo un banco de fotos bastante grande tengo elementos como organigramas cuadros iconos también grandes textos ya predefinidos con letras rectas y otros que resaltan más para otro tipo de elementos puedo agregar música puedo agregar videos videos que ya están predeterminados o videos o videos por enlaces puedo cambiar fondos y puedo subir archivos de mi propio computador para armar estos elementos además ya cuando voy a trabajar en la parte superior yo puedo iniciar la presentación en línea entonces por ejemplo si yo quisiera presentarles a ustedes en este momento me va a decir qué transición puedo utilizar puedo escoger la transición y puedo decir que inicie la presentación y en este momento ustedes están viendo la presentación de mi Canva ya con efectos con todo pero esta misma presentación yo puedo descargarla en diferentes formatos puedo descargarla como PDF puedo descargarla como imagen como JPG como PDF PDF para imprimir puedo hacer un pequeño video un GIF animado una animación cualquiera de ellos y la ventaja también es que yo seleccionando por ejemplo si yo quisiera seleccionar el PDF yo puedo seleccionar si es que descargo toda la presentación o si descargo página por página la presentación asimismo en imagen y eso también puedo subirlos a los estudiantes y cuando quiero compartir que es precisamente para para obtener este tema yo puedo compartir con otras personas para hacer un trabajo colaborativo o copiar el enlace para compartir este trabajo específicamente en mi aula virtual yo simplemente copio el enlace en este caso no sería para ver y editar sino que lo puedo usar como plantilla o para que otras personas vean el diseño y les paso el enlace esta es una de las herramientas Canva creo que Guillermo tiene una pregunta si yo perdón quería pero tal vez enlaza con esto último también quería referirme a algo que dijo Santiago en relación a que debemos observar el peso de las imágenes o de los videos para que no tengan los estudiantes problemas en tenerlos en una clase sincrónica digamos así entonces ahí estoy un poco confundido porque yo entendía que digamos si usamos Zoom como plataforma en la clase yo preparo un un PowerPoint para la clase y en algún momento muestro una imagen lo que los estudiantes van a ver es lo que yo estoy compartiendo desde mi pantalla no es que ellos tienen que descargar nada entonces aquí la pregunta es si yo uso imágenes de alta definición al hacer la clase los estudiantes que tienen baja conectividad no van a poder ver bien y yo por lo tanto debería escoger una imagen que no sea de alta definición es eso lo que queremos decir no en realidad cuando tú compartes una sesión sincrónica como la que yo tengo en este momento el peso de las imágenes solo te resta espacio en tu computador o sea el problema es para ti porque tienes archivos muy pesados que van consumiendo tu disco a lo que Santiago se refería es cuando subimos esta presentación para las clases asincrónicas en la plataforma de Moodley ahí si el estudiante va a descargar ahora por ejemplo no sé si ustedes asistieron al webinario que hicimos el día de ayer pero por ejemplo en un punto en ese webinario yo transferí la presentación del expositor a los estudiantes a través de la plataforma una cosa que Zoom ya ha eliminado Zoom ya no permite hacer transferencias de archivos pero si tú haces eso ahí si el peso tiene un significado importante porque igual estás compartiendo un archivo vía datos Zoom ha eliminado ese aspecto por temas de seguridad ya no permite compartir los archivos directamente desde la plataforma entonces pero siempre a la final te van a decir pero me va a mandar la presentación de lo que está diciendo entonces sí es conveniente que consideres esos elementos ahora la facilidad de diseñar con esta otra herramienta que te estoy mostrando es que le mandas el enlace a la persona y ahí sí pues solamente lo está viendo Santiago para acotar lo que decía Guillo si yo me refería justamente eso a compartir los PPT los PowerPoint si uno los tiene en la computadora pues no pasa nada la persona lo que ve es lo que uno tiene en la pantalla pero con el propósito de crear porque en realidad lo que nos estamos diciendo nosotros acá no es solamente un entrenamiento para usar la plataforma sino estamos naturalizándonos de un habitáculo pedagógico que va a funcionar de aquí en adelante entonces es muy lógico que los PowerPoint o los materiales que nosotros produzcamos se conviertan después de un acervo para usar en el futuro en ese sentido yo creo que podríamos incorporar al uso de estas plataformas también el poder tener espacios en la nube espacios gratuitos en la nube para guardar ahí los materiales por eso ya los colegas les recomendaría que por ejemplo tuviésemos para nuestros cursos un espacio de Google Drive pero tú tienes uno Santiago los materiales y desde ahí entonces los estudiantes pues se afilian y se descargan los materiales tú ya tienes ese espacio tú tienes ese espacio en tu cuenta de Microsoft en OneDrive y ese espacio es ilimitado exactamente es ilimitado tú lo puedes subir sin ningún problema y en la plataforma virtual también si tú creas carpetas la opción de crear carpetas tú ahí puedes ir colocando también todo todo este material si nosotros restringimos un poquito el tamaño de los archivos pero si tú necesitas más nosotros simplemente abrimos el espacio Gabriela entonces al tenor de esto pudieras tú seguramente los colegas ya conocen porque han estado en otros capacitaciones yo pues he estado muy limitado de hacerlo pero ¿puedes tú mostrar cómo funciona el OneDrive? claro para poder conocerlo y tener un poco ese elemento también y un poco absorber el tema porque nuestros alumnos van a pedir materiales y estos materiales que estamos haciendo no es que son fungibles es decir van a servirnos en el futuro para hacer para hacer las clases correcto a ver me voy a ir desde aquí mismo ustedes recuerdan que ingresamos a PowerPoint desde mi cuenta de correo ¿sí? a través de su cuenta de correo o a través del Office 365 ustedes tienen que ingresar a su cuenta a su página de Office 365 en la nube entonces ustedes ponen office365.com e ingresan su contraseña de correo y aquí vamos a estar en el correo directamente en la nube Galaxy ya escucho tu pregunta ¿ya? entonces aquí que estamos en el correo de Office 365 ustedes así mismo se vuelven a ir a los puntitos y aquí tienen el espacio de OneDrive cuando ustedes ingresan a OneDrive ya tienen su espacio es como una flash inmensa ¿sí? tiene un espacio bastante amplio tecnología de hecho nos ha dicho que es ilimitado y por ejemplo miren yo aquí tengo toda la información de la UGEF ¿sí? nosotros decidimos usar este como repositorio del UGEF creamos una carpeta UGEF y dentro de la carpeta UGEF tenemos varias áreas en mi caso mi carpeta es coordinación y en coordinación pues yo tengo todos los elementos que ustedes podrían tener como docentes ¿sí? entonces por ejemplo si yo entro a la carpeta webinarios que la tengo por aquí pueden ver ustedes todas las presentaciones de estos eventos que hemos estado haciendo ¿sí? por ejemplo el Zoom aquí tengo las presentaciones las imágenes que se utilizaron para construir esas presentaciones y demás ¿sí? hasta ahí es un tema así es como yo subo ¿cómo suben ustedes un elemento? tienen su carpeta que es esta por ejemplo de Teams ¿sí? y voy a entrar esta que dice Malky cojo esta que dice cierre 1 le arrastro y le mando y automáticamente ya se sube ¿cómo comparto con mis estudiantes? para saber que ellos lo tienen acá pues acá ustedes tienen la opción de compartir o de copiar vínculo entonces obviamente yo tendría que estar en la carpeta porque quiero compartirles toda la carpeta pero puedo compartirles archivo por archivo puedo seleccionar esta carpeta y compartir o compartir desde acá o copiar el vínculo en todo caso voy a hacerlo desde acá y me va a decir ¿usted quiere que la persona tenga el vínculo para editar? en este caso no porque son estudiantes entonces yo quiero que las personas tengan solamente vista y quiero que accedan solo Universidad Andina quiero que accedan solo los que tienen acceso o quiero que accedan solo determinadas personas en este caso yo quiero que cualquiera cualquiera que tenga el vínculo pueda acceder para que no sean sea cuenta de cualquier correo y lo que hago es no le permito editar y aplico y una vez que aplico ya puedo copiar este vínculo ¿sí? y mandarles por correo electrónico voy a ponerles en una notita que tengo ahí ahí está el vínculo este es el vínculo que yo les envío a mis estudiantes les cuento que de esta manera hemos trabajado por ejemplo con el diseñador gráfico externo porque él tiene que enviarnos fotografías y fotografías pues no no alcanza mandarme por un correo entonces ¿qué hacemos? ingresa por OneDrive o nosotros ingresamos por OneDrive y ahí tenemos nuestro repositorio completo ¿cuál es la ventaja de OneDrive? que no solo te permite subir archivos sino que tú una vez que estás en una carpeta puedes crear archivos nativos de Office 365 un documento de Word uno de Excel una presentación un blog de notas un formulario un vínculo y puedes tener todos estos elementos en tu carpeta Galaxy primero me ibas a decir algo no fue sin querer aplasté la mano sin querer pero va a haberle borrado ok Guillermo está sin micrófono gracias yo quería volver sobre yo hice un PowerPoint casero digamos para el curso que en el trimestre que terminó y pues veo estaba mirando en función de lo que tú nos has enseñado que pues tiene una portada y luego tiene una primera pantalla en la que se muestra digamos el contenido de lo que quiero exponer entonces son digamos cuatro puntos y luego yo lo que puse pues fui desarrollando el primer punto en las siguientes pantallas segundo en las subsiguientes hay una manera aquí viene la pregunta por la cual solo puedo tener las dos pantallas y cuando quiero mostrar el contenido de los cuatro puntos que voy a desarrollar solo podría hacer clic en uno de ellos y eso me llevaría a mostrar el contenido de ese punto hay una manera de que el PowerPoint pueda funcionar así porque estaba viendo este canvas cuando tú nos mostraste que había un ejemplo que decía teorías de la inflación o de ni sé qué cosa tenía debajo como para mostrar un video un un triangulito acostado entonces esa es la pregunta ¿se puede hacer eso en PowerPoint? Sí puedes hacer implica un poquito más de trabajo tienes diversas opciones tú tienes en el menú y les voy a poner el PowerPoint tú tienes el menú acá de insertar cuando tú te vas a formas acá tú tienes unas cositas que se llaman botones de acción que funcionan básicamente como los hipervínculos entonces tú puedes insertar botones de avance por ejemplo de avanzar de retroceder ves la última diapositiva hacia adelante es la última diapositiva hasta el final puedes insertarle un home este home de inicio también puede tener esta otra formita que es de información puedes insertarle el botoncito de volver puedes insertar el botón de ver una película puedes insertar el botón de descargar un documento de audio y demás pero de una u otra forma para que todos estos botoncitos funcionen si tienes que complementarle con otras herramientas de tal manera que te pueda correr como un objeto multimedia como lo hace Canvas en este caso el más sencillito se llama iSpring Free entonces lo que hace es convertir tu presentación en un formato HTML5 y te va a funcionar así como en Slides pero eso es un objetito multimedia que tenemos que cargarlo por eso es que yo lo que les estoy recomendando es el uso de este Canva tenemos también Giniali que les voy a mostrar en 10 segundos Prezi o Potum que es para generar videos interactivos ¿sí? Santiago ¿me ibas a decir algo? ¿no? Aprovecho ahora estoy ahora estoy no no espera Trini sí sí a ver entonces el sobre el OneDrive entonces esta es una esta es una herramienta en la que puede uno compartir materiales con los estudiantes y establecer las maneras de compartir es decir si tuvieran posibilidad de editar o de no editar o de solamente mirar los materiales correcto pero eso siempre estará digamos en la nube de la universidad lo que yo pregunto es de hecho parece que sí se puede es decir crear nichos o carpetas de cada asignatura para poner ahí los materiales ¿se puede compartir una carpeta completa o se pueden compartir solo archivos? Lo que tú desees la carpeta completa o los archivos o un conjunto de carpetas con las mismas opciones de edición editar ver trabajo colaborativo es por eso que nosotros también hicimos estas capacitaciones en Teams en Microsoft Teams porque te une todo esto pero sí lo puedes hacer ya eso era gracias Trini yo uso muchas imágenes todas mis clases son con imágenes que son pesadas y a veces tengo muchas entonces eso me preocupaba un poco yéndote cuánto es que uno puede mandar que sería a lo mejor hacer varias varias carpetas a lo mejor o bueno la otra sería usar el OneDrive ¿no? Usar el OneDrive puedes hacerlo incluso insertar el 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 clase de tu OneDrive en Moodle para que los estudiantes desde su plataforma Moodle se vayan a tu OneDrive es la una y la otra subir tus imágenes a Canva y compartirles también por ahí ya sí ok perdona Gaby perdona el Canva le baja la resolución a las imágenes no pero estás en la plataforma de Canva no en la tuya me refería al compartir por enlace ajá ok yo tengo una última pregunta claro me quedó desde el comienzo cuando en esto del Office 365 que uno ingresa por ahí al PowerPoint ajá ¿se te graba en el OneDrive o a dónde va ese PowerPoint se te graba en tu OneDrive todo documento que tú creas en la nube se queda en tu OneDrive personal siempre lo que puedes hacer y lo que haces es entrar a OneDrive para que quede un poco más organizado le vas ubicando nada más pero todo queda ahí ok bueno esto es Canva y como les decía ustedes pueden ver los diseños que podemos crear son chéveres incluso para mandarles el deber a los estudiantes en lugar de que hagan una presentación les dicen ustedes haga su periódico por ejemplo la Gaceta de la Escuela y ya viene lista dos plantillas para que ellos en dos clics inserten su periódico y luego les manden el enlace y trabajen colaborativamente tenemos el otro que es Geniali Geniali es otra otra plataforma de presentaciones que lo que disculpa solamente una cosita en el Canva ¿cómo hacías para cambiar los textos de las de las diapositivas? claro estoy aquí le doy doble clic al texto y ya puedo cambiarlo ¿sí? listo gracias ok realmente en todos estos estos modelos funciona bastante similar si miren acá también tenemos algunas presentaciones en las que ya hemos trabajado pero ¿qué es lo que uno puede crear en Geniali? asimismo a partir de plantillas Geniali nos ofrece una cantidad de plantillas para crear presentaciones informes experiencias de e-learning gamificaciones o trabajos un poco más lúdicos guías infografías verticales o horizontales una imagen interactiva video presentaciones branding personales y temas sociales story todavía está en desarrollo pero cual sea cual sea la que ustedes escojan ustedes pueden ir explorando por ejemplo si yo quisiera hacer en este caso una imagen interactiva pueden explorar la cantidad de pantalla de perdón de plantillas que tienes entonces lo que hago por ejemplo si yo voy a ver una erupción volcánica selecciono la idea de una imagen interactiva es una una imagen de fondo y que tengo puntos de referencia y en estos puntos yo voy explicando entonces miren puedo poner un punto de referencia con un video un punto de referencia con texto un punto de referencia con imagen texto un punto de referencia con información ¿qué es lo que hacemos con esto? de la misma manera yo en lugar de de subir la presentación lo que hago es colocar el enlace copio el enlace que tiene Ginelli y los estudiantes pueden tener una presentación interactiva con mucha información y con muy muy lúdica sin necesidad de cargar todo todo el material o en la plataforma o en el en el aula virtual ¿verdad? entonces también podemos utilizar este tema como les decía hay maneras de hacer infografías guías que también es súper interesante ustedes pueden ver cualquiera de estas plantillas que se pueden utilizar para hacer esquemas para hacer líneas de tiempo por ejemplo ya vienen listas lo que hacemos es reemplazar las imágenes tenemos también otra opción que es bastante conocida es prezi creo que ustedes si conocen prezi prezi se basa en cambio en la idea de poner un lienzo un segundito por favor vaya vaya con ya ustedes pueden poner un lienzo de fondo por ejemplo como tenemos en estas dos y la idea de prezi es que funciona con zoom entonces la idea del zoom es que te va alejando o acercando de los puntos importantes así mismo se comparte el enlace y lo que lo que te hace este zoom es tomar los puntos importantes de tu presentación e ir avanzando y convertirlos en un espacio de trabajo también se puede incluir ciertos elementos visuales y auditivos también dentro del zoom entonces ustedes pueden verlo aquí yo puedo ir trabajando directamente y ir entrando a otros elementos entonces esto me permite ir trabajando con diferentes elementos yo soy la que digo qué diapositivas siguen cómo va el orden puedo agregar efectos y demás e ir mostrando toda la información y la última pues es Poutune Poutune en cambio es una un conjunto de diapositivas que pueden convertirse en video asimismo partimos de diversas plantillas por ejemplo si yo escogiera esta plantilla lo que me va a decir Poutune es tienes todas estas cantidades de plantillas para usarla puedes escoger esta por ejemplo para usar y asimismo partir de que comparto el vínculo con los estudiantes y puedo usar cualquiera de ellas y modificar la idea de Poutune es que se convierta en un video con escenarios ustedes pueden modificar los escenarios los personajes con un par de clics y generar un video atractivo quizás introductorio de sus de sus clases o quizás de cierre o no necesariamente hacerlo ustedes sino ponerlo como trabajo al estudiante en lugar de que elabore su PowerPoint sobre tal tema podemos pedirles que elaboren un video sobre este tema estos videos se comparten en YouTube y desde YouTube podemos tener el enlace para verlos se carga así mismo como ustedes pueden ver al lado izquierdo una serie de diapositivas y aquí están los elementos tenemos la opción gratuita o la opción pagada y si yo quiero editar nada más doy clic en editar y me van a aparecer ciertos elementos que yo puedo ir cambiando puedo agregar desde el lado derecho escenas ustedes pueden ver escenarios imágenes personajes todo lo que yo necesite puedo cambiarlo directamente de esta forma y haciendo así mismo doble clic sobre un escenario sobre un texto yo modifico por ejemplo si hago clic sobre este personaje yo puedo escoger algunos elementos como cambiar su postura puedo ponerle que esté feliz contenta como yo quiera que salude o que no salude y tengo diferentes personajes y puedo ir introduciendo los diálogos de esta manera todo a partir de plantillas obviamente hacer una capacitación de estas herramientas sería un poquito más largo la idea era mostrarles en este momento que existen que pueden utilizarlas y que son alternativas también al uso de PowerPoint hasta ahí sería la presentación no sé si tienen ustedes alguna duda adicional estoy a las órdenes de mi parte no gracias gracias una última gracias 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 pero una última pregunta así de atrasado una pregunta de atrasado porque sé que ustedes ya lo vieron cuántas cuántas una presentación de PowerPoint cuál es el número ideal de láminas que debe tener ideal 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 hasta 20 pero decirles hasta 20 realmente sí una presentación debería tener hasta 20 diapositivas pero estamos hablando de que en este momento vamos a dar una cátedra completa entonces mucho más del número diapositivas porque quizás tú vas a tener mucha imagen en este caso por ejemplo la que yo les acabo de mostrar tiene 50 diapositivas y está preparada para una conferencia de dos horas ¿sí? va quizás yo puedo disminuir el uso de mis diapositivas utilizando videotutoriales en lugar de irles mostrando pantalla a pantalla o sea alternando alternando la herramienta es decir PowerPoint y otras cosas exactamente pero lo que les decía yo sí he considerado esta vez 50 pero para una conferencia de dos horas entonces lo primero que debemos definir es si vamos a utilizar la diapositiva para una videoconferencia planificar el tiempo que vamos a utilizar la videoconferencia y en función de eso distribuir las diapositivas y si vamos a utilizarla ya para el contenido de la clase yo sí les sugiero ir haciendo uso de recursos para que las diapositivas no sean tan largas porque la gente no las lee de hecho los textos sí se leen bastante en la andina pero a veces prefieren leer el texto completo que la diapositiva entonces yo me refiero a eso un poco evitar eso que tú dices que es una especie como de recaída de los alumnos de pensar que como tienen el powerpoint tienen la clase exactamente nuestra cosa la clase tiene que combinar exposiciones orales y otros materiales y el powerpoint yo diría cinco o seis la misma suficiente porque la clase no es el powerpoint o el powerpoint no es la suma de la clase digamos así sino es una parte es un resumen de hecho un esquema de la clase entonces sí correcto eso Gaby gracias bueno el taller sí te agradezco mucho ok qué bueno que les haya gustado muchas gracias Gaby muy bien muchas gracias Gaby gracias les agradezco a ustedes y cualquier cosa la UGF está a las órdenes para lo que necesitan muchísimas gracias que pasen bien hasta luego hasta luego adiós 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 gracias